Respecto a este partido creo que va a ser diferente al que vimos en la Women's Cup, no solamente porque este ya sea por los puntos, sino porque también el comportamiento de ellas ha cambiado a partir de ese juego. Ellas han ya tenido dos compromisos, contra Junior y contra Llaneros, y tanto la selección de la nómina como el comportamiento de esa nómina ha sido diferente, obviamente causado por las bajas que han tenido de las lesiones. Así que tenemos que ajustar estratégicamente esos cambios que han tenido para poder otra vez salir con el resultado a nuestro favor y poder ser dominantes en el juego. Creo que la clave va a pasar por minimizar la presión a partir de disfrutar el marco del juego, y ese disfrutar el marco del juego va a poder ser llevado a cabo a partir de que realicemos nuestro modelo de juego, que nos sintamos cómodas con el balón, que hagamos que el rival se sienta incómodo a partir de nuestra presión, y que nos permita esa presión ganar mucha más cantidad de pelotas en campo contrario, a partir de ahí tomar nuestras decisiones. Y bueno, eso es una frase muy importante. Yo creo que nuestro modelo de juego tiene que tener dos características básicas. La primera tiene que ver con la valentía de querer jugar con el balón en campo propio y en campo rival. A partir de esa valentía se va a sentir más cómoda con las ejecuciones que yo le solicito a las mediocentros. Y luego, por supuesto, la valentía tiene que ser correspondida con técnica, con calidad, sobre todo en la toma de decisiones. Esas dos cosas corresponden a la valentía porque la valentía por sí sola no hace que una jugadora con balón en el medio del campo vaya a ejecutar bien. Y sin balón, que sea capaz de cortar los espacios y organizar al equipo para la presión alta en nuestro modelo de juego. Bueno, tiene que ver sobre todo con su regreso, el primer partido con su regreso de la Copa Oro. Fue muy encima del partido, mismo caso de Yantén, contrario a lo que fue con Arias que llegó antes que ellas. Entonces tuvo menos sesiones de entrenamiento para ese partido. Tuvo obviamente que pasar por un proceso de departamento médico diferente al de Carolina Arias que llegó antes. Y para el segundo partido fue por decisión técnica respecto a la estrategia del rival y lo que jugaba el rival. Respecto también de las características que nos ofrecen nuestras dos arqueras. A lo largo del torneo va a haber rotación de ellas en función del rival y en función de lo que cada una de ellas nos aporta. Y ahí van a ver a las dos arqueras disputar minutos. Creo que esos condimentos de que seamos locales y que la hinchada esté a nuestro favor, que esté acompañando en el partido, también porque va a haber el doblete, son solamente elementos agregados a lo que igual es nuestra filosofía, a lo que es nuestra identidad, que en todos los partidos vaya a querer ser dominantes. O sea, vamos a salir a ser dominantes como siempre lo estamos intentando hacer. Y creo que esos dos condimentos favorecen para que la motivación extra sea querer hacer eso que siempre hacemos. Gracias. Gracias. Gracias.